Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 1 del IPRIX de Hong Kong de la nueva temporada 2017-2018 de la Fórmula E. Bueno, ya arrancó la cuarta temporada 2017-2018 de la categoría eléctrica Fórmula E y como sabemos el ganador de la carrera, de la primera carrera, fue el británico del equipo franco-inglés DC Virgin Racing, Sun Bear, seguido del piloto francés del equipo chino Tichita, Generic Bernier en segundo lugar y en tercer lugar llegó el alemán del equipo Indio Mahindra, Nick Heifel. Bueno, también como sabemos estuvo la carrera en el inicio con bandera roja por el incidente que fue causado por André Lóterer cuando cuatro autos quedaron atascados en una de las primeras curvas y bueno, así fue esta primera carrera del IPRIX de Hong Kong y además los dos favoritos al título este año el brasilero del equipo Audi Lucas Di Grassi y el suizo del equipo francés Cidans Sebastián Boemi quedaron fuera quedaron fuera de los puntos por errores de conducción y todo eso y bueno, ya se viene la segunda carrera de este IPRIX de Hong Kong y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, ya se va a gedredar